¡Ni una muerte más a nacionalizar! ¡Gas Natural, empresa criminal! ¡Gas Natural, empresa criminal! Vamos a proceder a guardar un minuto de silencio en nombre de Rosa y de todos aquellos y aquellas personas que están sufriendo la pobreza energética por culpa del abuso de las eléctricas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Que van a quedar sin calefacción este invierno por no poder pagar la factura de la luz que en octubre alcanzó de media 74,78 euros al mes mientras millones de personas Mientras millones de personas se encuentran en situación de pobreza energética Gas Natural Fenosa obtuvo más de 10 millones de euros de beneficios entre 2008 y 2015 Gas Natural Fenosa está cumpliendo no solo la legislación catalana sino los compromisos adquiridos por España en materia de derechos humanos como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos según el cual toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la vivienda entre otros La observación general número 4 por el que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada con acceso y calefacción y al alumbrado, entre otros La resolución 53,144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que obliga a las empresas a promover y proteger los derechos humanos ¡Nadie sin luz! ¡Nadie sin luz! ¡Nadie sin luz! ¡Nadie sin luz! Felipe en su yate, nosotras en la calle! 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 Gas natural, empresa criminal! Gas natural, empresa criminal! ¡Nadie sin luz! ¡Nadie sin luz! ¡Nadie sin luz! ¡Nadie sin luz!